Y la Fiscalía General de la Nación, con sede en el Departamento de Arauca, logró la captura de nueve presuntos guerrilleros de las disidencias de la FARC. Un juez de control de garantías los envió a la cárcel. La Fiscalía General de la Nación sesiona a la Arauca, cumpliendo con las estrategias en la lucha contra la criminalidad organizada, judicializó a nueve presuntos integrantes de las disidencias de la FARC de la estructura 10 del Frente Martín Villa en el Departamento de Arauca. La gestión sesional de Fiscalía de Arauca se permite informar la captura de nueve presuntos integrantes del Grupo Armado Residuales 10, Frente Martín Villa, entre los cuales se encuentra S.N. Derjecid Figueroa Gómez, alias Wilson, presunto cabecilla de esa organización. Los hombres fueron capturados entre los días 8, 11 y 18 de febrero del presente año por personal de la Policía Nacional, 13 en flagrancia y los restantes por orden judicial. Procedimientos adelantados en los municipios de Toledo Norte, Santander, Tame y Dos Quebrada, Rizaralta. El director sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, John Freddy Encinales, dijo que el material probatorio los vincula a este grupo ilegal. La contundencia del material probatorio recolectado por la Fiscalía General de la Nación permitió que se estableciera que estas personas presuntamente estuvieron en actos delictivos contra la Fuerza Pública, el Ejército Nación y la Policía Nacional, así como los homicidios de personas al parecer integrantes del GAO-LL, en hechos sucedidos en los municipios de Saravena y Fortún, Arauca, durante los años 2021 y en lo corrido del año 2022. En el desarrollo de las audiencias preliminares, ocho de los investigados no aceptaron la formulación de cargos. Por su parte, Alia Fabián reconoció su responsabilidad y por determinación del juez fueron enviados a la cárcel. Un juez de control de garantías avaló los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y ordenó la detención preventiva en el establecimiento carcelario de estas personas detenidas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las fuerzas militares e igualmente el porte y la tenencia de explosivos y accesorios y partes y municiones, según la responsabilidad de cada uno. La Fiscalía de Arauca habrá con resultados. Los procesados fueron judicializados según su responsabilidad por homicidio en grado de tentativa, en concurso con concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y partes o municiones.